En Jalisco no debe quedar impune la muerte de Giovanni López cometida presuntamente cuando estaba en custodia por elementos municipales de Ixtahuacán de los Membrillos, ni la violencia ejercida por el Estado durante la manifestación de los días 4 y 5 de junio pasado en Guadalajara. En entrevista vía telefónica, la jefa de la Unidad de Derechos Humanos de Amnistía Internacional, Edith Olivares Ferreto, expuso que emitieron tres recomendaciones al mandatario Enrique Alfaro Ramírez. Es que investigue y gestione a quienes sean responsables del uso excesivo de la fuerza durante las manifestaciones. Lo otro es que también investigue posibles actos de tortura, tratos crueles o inhumanos durante las detenciones, especialmente en este lapso que no se tuvo el conocimiento al paradero de al menos 18 personas. Y además, también estamos haciendo el llamado para que se lleve a cabo una investigación profesional de la muerte de Giovanni López, que presuntamente murió en custodia de agentes del Estado y que no puede quedar tampoco en la impunidad. Edith Olivares, de Amnistía Internacional, pide al Estado mantener las investigaciones. Aunque se dio con el paradero de las 18 personas que estaban como no localizadas o desaparecidas, aún no hay un informe oficial sobre qué ocurrió en el lapso de tiempo en que estuvieron desaparecidos. En el caso de las personas que ya han sido localizadas, nuestra preocupación también es cuál es el estado de esas personas, es decir, cuál es el trato que les vieron durante los tiempos que estuvieron tenidas. Y también, pues, hemos señalado que es importante que el gobierno del Estado investigue y funcione a quienes son responsables del uso excesivo de la fuerza que vimos en los manifestaciones. Desde el viernes pasado, Amnistía Internacional ha emitido un llamamiento al Poder Ejecutivo de Jalisco. Además de lo antes señalado, destaca también en garantizar el derecho a la manifestación pacífica, velando por la seguridad e integridad física de todas las personas que ejercen ese derecho. Señal informativa, Isaura López, Villalobos.